Dice así la palabra de Dios Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar ¿Cómo viniste a este mundo? ¿Te acordás? Tenías que preguntarle a tu mamá, ¿no? No, 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 a tu papá ¿Pero qué trajiste? Ni siquiera el pan famoso debajo del brazo Así que nada hemos traído Y tengo una noticia, nada te vas a poder llevar Así como viniste, así nos vamos a ir Sin nada material que podamos allí llevar de aquí de la tierra Así que versículo 8 Teniendo sustento y abrigo Estemos, ¿qué? Contentos con esto Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios Vamos a orar, vamos a hablar con Dios en esta hora Señor, en este momento queremos pedir que sea tu Espíritu Santo Que pueda tomar tu palabra y aplicarla y evaluarnos y analizarnos y criticarnos Y mostrarnos como en el espejo Señor Cuando nos miramos, mostrarnos como estamos en la vida Y de esa manera Señor, poder tener el deseo profundo de escuchar tus instrucciones Tus orientaciones, tus mandatos Y obedecerte porque queremos agradar Dios y Padre, le pedimos entonces que tú dirijas Todo lo que vamos a estar en este momento diciendo y leyendo Para la gloria y honra de tu nombre En el nombre de Jesús, Amén Así que vamos a estar viendo nosotros acerca de estos tres secretos Para la sanidad financiera Acá traje un poco de dinero Como la semana pasada Andrés Banasur nos dijo que tenemos que hablar del dinero en la iglesia Así que traje un poco de dinero Que después vamos a estar haciendo algo aquí nosotros Háganme acordar, que no me olviden de hacer algo con ese dinero Nosotros tenemos que llevarlo vuelta a casa Así que vamos a estar viendo Que el primer principio que tenemos Pasamos adelante Es el principio del contentamiento Leíamos en el versículo 6 al 8 Que gran ganancia es la piedad Si está acompañada del contentamiento O sea, la piedad, la vida de devoción La vida de temor a Dios El creer en Dios y obedecerle Si no va acompañada del contentamiento Diríamos nosotros, la vida cristiana Si la dice poseer a alguien que vive amargado Que está siempre quejándose Entonces muere de gran ganancia Si esa persona le lleva al cielo su fe Pero realmente como testimonio Como impacto aquí en la tierra Como sal y luz No cumplió su visión Entonces la piedad Si no va acompañada de contentamiento De satisfacción En lo que Dios nos da para vivir No tiene gran ganancia Aquí en la tierra Simplemente vamos al cielo Pero así como por fuego No vamos a producir muchas recompensas No vamos a producir mucho fruto No vamos a tener impacto En el mundo que nos rodea Así que el contentamiento Es sumamente importante Yo tengo que confesarles Que vine a Cristo Quise aceptar a Cristo Porque vi personas Que no solamente tenían una fe O una religión Una creencia en Dios Pero tenían una vida transformada Fui a un campamento Donde vi jóvenes como yo Que eran felices Que tenían alegría Que tenían paz Y que cantaban algunas músicas Muy sonsas para mí Yo venía de un mundo Todo de rock De rock progresivo ¿No? De todo eso de Boss Day Algunos que tienen alguna edad Se acuerdan de esa época ¿No? Sui generis Y otras cosas más Pero era una música Muy complicada Muy rara Pero yo estaba vacío por dentro Sin embargo Fui a ese campamento Que cantaban choritos Muy simples Una música muy sencilla Pero letras muy profundas Entonces decían ¿Cómo pueden ser felices Cantando esto? Pero pude ver Que ellos tenían algo Que yo no tenía Tenían realmente Gozo Felicidad Paz En su vida Y yo no tenía eso Entonces yo quise tener Lo que ellos tenían Y empecé a averiguar En qué creía Para tener eso Y ahí conocí a Cristo Como mi Salvador Entonces después Cuando fue el fogón Entendí que tenía Que abrir mi corazón Y recibir a Cristo Para tener lo que ellos tenían Y mi vida fue transformada Eso fue hace mucho tiempo No les voy a decir cuánto Pero Algo que nunca Podré olvidarme Porque cambió mi vida En 180 grados Algunos dicen por ahí Conoce a Cristo Y cambiaría tu vida A 360 grados Si cambia a 360 grados No sirve Volve al mismo lugar Es 180 Si voy para allá Ahora empecé para allá 180 grados Si es 360 Voy a toda la vuelta Y sigo para el mismo lado Entonces no sirve Entonces Muy importante El contentamiento Así que Vamos a hablar Y entender Qué es el contentamiento Aclaración Hablemos Y estamos hablando nosotros De contentamiento Y no de conformismo Son dos cosas distintas ¿Sí? No es conformarme Y no querer crecer No esforzarme Para mejorar en la vida No estudiar No trabajar No, no, no es eso Sino estar satisfecho Estar contento Estar feliz Con lo que tengo ahora Entonces Vamos a Dar como una definición Del contentamiento Y tenemos que aprender A ser felices ¿En dónde? En el lugar económico En el que Dios Nos ha colocado Tenemos que tener Ese sentido De satisfacción Y de felicidad En el nivel Socioeconómico Donde Dios Nos puso No está siempre Insatisfecho Triste Quejando Porque no puedo Tener lo que el vecino Tiene O porque recién Me caso Y no puedo Tener el auto Como el auto De papá O no puedo Tener la casa Que tienen mis padres O mis abuelos Si recién estoy Empezando Me llevan 30, 40 años De ventaja Pero nosotros Queremos tener hoy Lo que a ellos Les llevó 30, 40 años Por seguir Entonces eso produce Esa falta De contentamiento Esa falta De satisfacción Y hace que Vivamos vidas Amargadas Quejosas Tristes Eso no es De ganancia Dice el Señor La piedad La fe Tiene que ir Acompañada De contentamiento Así que Tenemos que aprender A ser felices ¿Dónde? En el lugar Económico Donde Dios Nos pone Hay un pasaje Allí en los salmos Que el salvista Dice Las puertas Me cayeron En el lugar Delectoso Él está feliz Con la herencia Con la porción Recibida De parte de Dios Y él se ubica En ese lugar No está allí Insatisfecho Y está siempre Codiciando Y deseando Otras cosas Así que Muy importante Este principio En primer lugar Del contentamiento Sabe que Vivimos en una sociedad De consumo Todo el mundo Toda la publicidad Todos los medios Están así Bombardeándonos Para tener más Tener más Bien Nos quieren convencer De que si tenemos más Seremos más felices Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Comprá ahora Pagá después Y ahí la realidad Es pagá ahora Y endeudate ahora No Pagá después Y de esa manera Empezás a acumular Problemas Y ya no puedes dormir De noche Y perdés la paz ¿Por qué? Porque las deudas Te empiezan a tapar En esta sociedad En esta sociedad De consumo Nos quiere llevar A que compremos Cosas que no necesitamos Realmente Con dinero Que no tenemos Realmente ¿Para qué? Para impresionar A la gente Que ni siquiera Conocemos Fíjense Que es ridículo Y el mundo Está en esta carrera ¿Sí? Sin fin Desenfrenada De comprar más cosas De tener más cosas Con dinero Que no tiene Para impresionar A gente Que ni siquiera Realmente conoce Ni vale la pena Entonces Evaluemos Cómo estamos Comprando Tenemos un libro Allí en la mesa Del doctor Parashiu Que dice ¿Cómo compro Inteligentemente? Y eso tenemos Que aprender A comprar Inteligentemente Así que Muy importante Este principio Del contentamiento Seguimos ahí viendo Hay una diferencia Entre diversión Y felicidad ¿Sabes la diferencia? ¿A quién no le gusta Divertirse? ¿A alguien no le gusta Divertirse? A todos No le gusta ¿Verdad? Ahora No es sinónimo De felicidad De satisfacción Fíjense Tener dinero Es más divertido Miren ese hombre ahí Está muy divertido ¿Verdad? Que no tenerlo ¿Estamos de acuerdo? Tener dinero Más divertido Que no tenerlo Me costaba Justamente Andrés Parashiu Que el otro día Que él tiene un amigo Que vive en Nueva York Y tiene mucha plata Pero mucha plata Más de la que estás pensando Tal es así Que un día en el aniversario Le dio una sorpresa a su esposa La sorpresa fue Mi amor Mañana es nuestro aniversario Estaba diciendo La tarde anterior Vamos a desayunar ¿Dónde vivía él? En Nueva York Estamos unidos Le dice Mañana vamos a desayunar En París Frente a la torre ¿Cómo? Sí, sí, ya tengo todo Ya está nuestro jet privado Salimos en dos horas Vamos a París Y mañana amanecemos desayunando Frente a la torre Y después nos volvemos para cenar después aquí Una cena especial Divertido, ¿no? Tener plata es más divertido Que no tenerla Pero eso no significa que seas feliz Esas cosas no te traen felicidad Dadera y verdadera Te traen un momento de diversión Pero no podemos negar Que tener plata es más divertido Que no tenerla Se puede dar ese tipo de lujos Así que En segundo lugar La felicidad Es un estado interno Del alma Es una satisfacción interna Es como cuando cantamos Ese himno Estoy bien con mi Dios Está bien mi alma con Dios Estoy satisfecho Estoy pleno, completo Con lo que Dios Ha hecho y me ha dado mi vida Es esa actitud interna De no necesitar más y más y más Para poder ser feliz Entonces Es un estado interno Un estado del alma Que no depende De lo que me rodea No depende Si las circunstancias van bien Escucha bien No depende No depende si el país donde vivo Su economía funciona bien Porque yo soy ciudadano ¿De dónde? Del cielo Y mi Señor Y mi Rey Es Cristo Y el gobierno Es un problema sobre mi vida Es sobre mi familia Es como que Dios En las familias cristianas Pone una burbuja Está bien Andá a vivir ahí en Argentina O Andá a vivir en Chile O Andá a vivir en Uruguay Pero vos Sos parte De mi gobierno Yo Soy el Señor De tu vida Y de tu familia Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia A veces nos olvidamos Pero vecemos un poquito Por ejemplo En Israel Israel Hubo hambre en la tierra Hubo crisis Se fueron a Egipto Vivieron allí como ¿Qué? ¿Eran ciudadanos? ¿Tenían derechos De reclamar? ¿Iban al faraón Le reclamaban sus derechos? ¿Le hacían huenda y piquete Al faraón? No Eran escravos Y todavía el faraón Mandó a castigarlos más Porque estos ingratos Progresaban Encima de que le vaya mal Le hacía trabajar más Progresaban O los oprimía más Y Dios más Los bendecía ¿Se acuerdan de la historia? Y estaban en esclavitud Y estaban oprimidos Y sin embargo Los judíos Cada vez prosperaban más Al punto que fueron tantos después Que terminaron saliendo Y el faraón No los pudo retener más Y volvieron a su tierra Ahora cuando se escribió El Nuevo Testamento Y cuando Pablo Está allí escribiendo las cartas Y nos dice todas estas cosas En cuanto a los principios financieros ¿Cómo tenemos que vivir? Que cuando el Señor dijo Dale al César ¿Qué cosa? Y a Dios Era un pueblo libre Israel A los que le dijo eso ¿Quiénes eran? Estaban bajo el imperio romano Un imperio cruel Que los oprimía Que los estrujaba Sin embargo el Señor Que le dicen Dale Cumplí la ley Y con Dios Cumplí lo que corresponde con Dios Porque la economía Desde el Señor Y para sus hijos Está muy por encima Y muy aparte De las circunstancias Que nos rodean Entonces nosotros No dependemos De lo que pasa Alrededor nuestro Para ser felices Nosotros nos gozamos En el Señor Y en su bendición Para nuestra vida Y en su provisión Para nuestra vida Amén Y en la gracia De Dios Porque nada merecemos Acordate Nada trajiste En este mundo No te vas a llevar nada Todo lo que tenés hoy Es gracia Es extra Y el Señor te dice Si tenés sustento Algo para comer Y si tenés abrigo Para venir vestido Y acá y lo desnudo ¿Cómo tenés que estar? Contento Satisfecho Si esta mañana Hermano o hermana Viviste allí Con un corazón Deseando más Queriendo más cosas Pensando en el vecino Todo lo que tiene Que se está comiendo Un asadito Y vos tenés que comer Cuchero Contentos Con lo que tenés Ahora Felicidad es un estado Del alma ¿Qué más? Felicidad también Es una decisión personal Es algo que vos Decidís ser feliz Estar satisfecho Es algo que tenés Que aprender El arte La ciencia De ser feliz En el lugar Donde Dios te puso Y vamos a ver después Cómo lo dice Pablo ¿No? Pero él habla de que He aprendido el secreto De estar contento Cualquiera sea Mi situación Ahora sé vivir Humiblemente Y sé vivir En abundancia Puedo estar allí Con los pobres Y puedo estar En el palacio He aprendido Ese secreto Porque mi felicidad Mi satisfacción No depende De lo que me rodea Depende De lo que pasa acá Depende De mi relación Con mi Dios Depende De mi comunión ¿Sí? Así que Es una decisión Vos decidís ser feliz O infeliz En la vida Vos decidís Estar satisfecho O estar codiciando Pero Te digo Que no es bueno Y ahora vamos a ver Algunos versículos Lo que pasa Con aquella persona Que está siempre codiciando Pero Pablo dice He aprendido A contentarle Cualquiera que sea Mi qué Mi qué ¿Están ahí? No sé lo que yo ¿Están? ¿Otro? Sé vivir como Y sé tener abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad ¿Has sido ya enseñado? ¿En esto? ¿Has aprendido la lección? ¿O te estás quejando? Otro pasaje Sean vuestras costumbres Como Sin avaricia ¿Y con qué? Con contentamiento Contento Con lo que tendrás En el cielo ¿Qué se dice? ¿Contento con qué? Ahora Vas a tener En el bolsillo ¿Quieres? ¿Contento con eso? Hay gente Que no puede vivir Si no tiene 500 pesos En el bolsillo No puede vivir No se siente seguro En la vida Nuestra seguridad No depende De lo que tenés En el bolsillo Lo que tenés Bajo el colchón O lo que tenés En el banco Depende De nuestra Ancla Del agua Que está en el cielo Del Señor Jesucristo Sin su gracia Porque Él dijo Es por la promesa De su palabra No te desampararé Ni ¿Qué? ¿Crees en eso? O pensás que Tenés vos Que trabajar Y tenés que Ser tan capaz Y tan sábio Y tan astuto Para mantenerte En la vida Puedes salir Acá pasa un camión Te atropella Y te has Postrado Padifléjico El resto de tu vida Y pensás que Dios te va a matar De hambre Que no vas a tener Más comida No depende De tus fuerzas No depende De tu sabiduría Ni de tu capacidad Es la gracia De Dios Pero Dios Nos permite Trabajar Y tiene que Trabajemos Para sentirnos Bien en la vida Para sentirnos Realizados Para sentirnos Útiles Que podemos ser De bendición De otras personas Por lo que hacemos Es una bendición El trabajo No es una maldición Entonces Sean vuestras Costumbres Sin avaricia Contentos Ahora ¿Conocés Presidentes Avaros Que viven En una avaricia? ¿Conocés A un cristiano Quejoso Que no está Contento No está Satisfecho En su vida? Fijate lo que dice Este proverbio Todos los días Del afligido Son como Que difícil Hoy No sabés Lo que me espera Ay No quisiera Despertar Que dura La vida Que terrible La situación ¿A dónde Vamos a ir A pasar A parar? Los buitres Los veo Por todos lados Más el corazón Del contento ¿Cómo es su vida? Tiene un banquete Contigo ¿Cómo querés vivir? ¿Con la ficción? ¿El resto de tus días? Con un banquete Banquete Contigo Depende De tu decisión Si decidís Estar contento O decidís Estar Judiciando Permanentemente Más Así que El contentamiento Es muy Muy Importante El segundo principio Es el principio Del compromiso No solo tenemos Que estar contentos Pero tenemos Que estar Comprometidos ¿Comprometidos ¿Por qué? Vamos a ver Versículos 9 y 10 Porque los que quieren Enriquecerse Miren las palabras De así los vemos Quieren Desean Anhelan Con todas sus fuerzas Enriquecerse Más 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 Amondonar mucho Los que tienen Esa actitud En su corazón Caen en qué? En tentación Y en aso Y en muchas Codicias Necias O sea Tontas Estúpidas Y dañosas No dañosas Para nosotros Para auto Dañarse Miren ¿Por qué? Porque raíz De todos los males De todos los males El origen De todos los males Es el dinero ¿Si? ¿Eh? ¿No? ¿No es el dinero El origen De todos los males? Si tenés problema Con el dinero Yo te lo recibo No hay problema Pero el problema Está en la mar En confiar En el dinero Ahí está el problema Ese es el origen De todos los males Lo que te lleva A codicias Tontas Engañosas Que te van a producir Autoinfligir Daño Para tu vida Vas a perder La paz Vas a perder La felicidad Fíjense lo que dice Después El cual Codiciando Algunos Si estás codiciando El dinero Si estás amando El dinero Si estás Anhelando Enriquecerte Esa es tu meta En la vida ¿Qué va a pasar? Te vas a extraviar De la fe Y en segundo lugar Vas a ser Traspasado De muchos dolores ¿Saben la palabra Allí En el original ¿Cómo es? Es la idea Que tomaste Una espada Una daga La agarraste Con las dos manos Y te la clavaste En la panza Y empezaste A revolver Todas tus tripas De auto Como dice ahí Traspasaste De muchos dolores Y la gente Que vive Para acumular Riquezas Y bienes materiales Vive así No sabe Dónde invertir No puede dormir En paz Porque van a entrar Me van a robar Alguien me está engañando Me está queriendo Sacar lo mío Que no es tuyo Pero vive engañado Y esta gente Pierde la paz Tiene que tomar pastillas Para dormir ¿Por qué? Porque su confianza Está en los bienes Que posee Y no En el Dios que tiene Así que No Tenés que comprometerte Con el Señor Y no con las riquezas No podés servir A los señores Dijo Cristo O servís a Dios O servís Al Dios De las riquezas Así que Compromiso Hay una historia Donde Juan le escribe A su novia A su amada Y le dice en la carta Manuela Yo confiaría Cualquier cosa Te daría mi vida Mi arma Te amo Vacaría Subiría las estrellas Las vacarías Solo para demostrar Que Avergonzadas Quedan al lado De tanta belleza Y ahí Entonces Le dice de todo ¿Eh Juan? Y después termina Firma Juan Posdata Manuela Te veo domingo Si no llueve Le dijo Haría de todo Daría mi vida ¿Sí? Subiría a los cielos Porque haría la luna Los estrellas Pero si llueve No nos vemos ¿Qué tal ese amor? Ese compromiso Ahora Muchas veces Nosotros Hacemos así Con Dios Déjenme decirme Eso Nos pasamos Cantando aquí 15, 20, 30 minutos Te amo Te amo Te amo Después el Señor Te dice Andá por todo el mundo Y predicar el Evangelio Nos vemos el próximo domingo Te dice el Señor ¿Sabes qué? Tenés que Hacer las cosas Como manda el César Tenés que tener Un solo libro En tu negocio No uno blanco Y uno negro No uno para mostrar Y otro Que es el verdadero Para esconder Tenés que tener Tus empleados en blanco Tenés que hacer Las cosas por derecha Sí Señor Yo haría todo por vos Son mi Señor Pero en los negocios Los manejo yo Me gustan la vez Vimos Había un dibujito Aquí de un bautismo ¿No? Entonces todo lo que soy Entrego al Señor Estaba bautizando El pastor Ahí al candidato Lo mete a bautizando Y nos sale la manito Con la billetera Te entrego todo Menos a la billetera ¿Sabes? Es mismo ¿Cómo es nuestro compromiso Con el Señor? Alguien dijo Que si Dios Como algunos Por ahí andan diciendo Que si Dios Era argentino Y hubiera escrito La Biblia Viviendo en Argentina Lo hubiera escrito Diferente Porque él no entiende Cómo se hacen Los negocios acá Él no entiende Cómo se manejan Las finanzas acá Él no entiende Que acá hay que Pobrar en negro Porque si no ¿Ustedes qué les parece? ¿Lo hubiera escrito Diferente la Biblia? Tendría que haber He hecho otra Biblia Para los argentinos Nosotros somos Los que tenemos que cambiar Nosotros somos Los que tenemos Que creerle a Dios Y empezar a hacer Las cosas como Él manda Y después ver Entonces Que da resultado En una de las conferencias De cultura financiera En Bolivia Un grupo de empresarios Bolivianos Llegó y dijo No, pero bueno Vamos a escuchar Lo que dice Cultura financiera Lo que dice La Biblia Pero Nosotros sabemos Cómo tenemos que Hacer los negocios Aquí en Bolivia Cuando terminó La conferencia El mismo grupo Dijo Ahora Hemos entendido Que Dios no espera Que seamos Empresarios exitosos Dios espera Que seamos Empresarios Fieles A Dios O sea Dios no está esperando De vos que tengas Éxito Como el mundo lo ve El éxito Del cristiano Está en ser fiel A Dios Y obedecerle Dios se encarga De ponerte En el lugar Socioeconómico Donde mejor Vas a funcionar Y si Dios ve Que podés manejar Riqueza Te va a dar riqueza Pero para qué Te va a dar algo Que te va a hacer mal Que no lo podés manejar Entonces Dios Te mantiene En el lugar Adecuado Así que Vamos a ver Entonces Un poquito más De compromiso Yo les había contado ¿No? Una de las cosas Que me encanta Cuando voy Por Centroamérica O por Norteamérica Son los breakfast Esos desayunos Bien con Huevos revueltos Sí O de diferentes tipos De huevos Y panceta Y bacon Ahí Está cogiendo Y choricito Y grita que me dice No comas eso Pero a veces En cuanto uno Se da un gustito Pero ahí está Y una vez Creo que ya le conté ¿No? La diferencia entre Apoyar Y comprometerse Pero una vez Estaba la gallina Y el chancho Y entonces decidieron Comer su breakfast Tenía un desayuno especial Entonces cada uno Tenía que poner Algo para el breakfast Y la gallina dijo Yo pongo los huevos Cuando el chancho Tuvo que pensar En el tocino Retrocedió Pero bueno Acá hicieron el desayuno Y miren como quedó El chanchito Perdió una pierna Para poner el jamón Y ahí está ¿No? Bastante enojadito Pero pudieron cumplir Con el desayuno Ahora ¿Qué hizo el cerdo? El cerdo se comprometió Con el proyecto Para lograr Ese desayuno Pero la gallina Solo bueno Yo con la bolo Pero no me cuesta tanto Ahora Dios Quiere nuestro compromiso Dios espera de nosotros Que pongamos todo ¿Sabes qué? David dijo No daré a Dios Algo que no me cueste Que no sea un sacrificio No voy a ser tan grato Tan mal agradecido De que hebre Abre a Dios Lo que me sobra Y no algo que realmente Me duela Que sea un sacrificio Así que Acuérdense siempre De lo que es el compromiso ¿No? Dice en Corintios Capítulo 4 Verso 2 Ahora Dios Se retire de los administradores Que cada uno Sea hallado fiel Somos administradores No propietarios Entonces ¿Cuál es la mentalidad Del propietario Y cuál es la mentalidad Del administrador? Voy a necesitar A ver Alguien de ustedes Que venga aquí Ahora vamos a usar Los billetes Los dólares Tengo 600 dólares Aquí para Para darle algo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yo soy yo ¿Eh? ¿Qué lees tan interesante? Díganme Díganme Un aplauso Mira Miguel Yo soy el dueño De estos 600 dólares 600 dólares Más o menos Digamos que está Para hacerlo fácil A mil pesos Cada billete ¿No? Son como 6 mil pesos ¿Sí? Entonces Yo que soy el dueño Te lo quiero dar a vos Pero lo que quiero Que hagas con esto Es que elija 6 personas Del auditorio Y le regales Un billete Mil pesos A cada uno ¿Está? Así ¿Pero vamos a hacer Tomás? Sí, ahora sí Bueno, pues mira No tengo una moneda Roberto trabaja No quiere así Amigos que quieren Trabajando a trabajar También vamos a un amigo Allá le vamos a un amigo ¿Qué más tenemos acá? Mira, ahora le da A Joling A Joling A Joling Que está de ahí En ese ambiente Y No sé Me quedo Acá puro también Te lo quedes vos ¿No? Te lo podés quedar vos Te lo quedas Venga Veníamos Bien, Miguel ¿Cómo te sentiste Repartiendo el dinero? Muy bien Muy bien, ¿no? Espera a mí Esa es la clave Se sintió muy bien Porque es verdadero Ahora viene la segunda parte Ahora viene el segundo tiempo Ahora quiero que la plata ¿Cuánta plata tiene? Ahora quiero que hagas Lo mismo Pero con tu plata Ok Vení, hijo Gracias, muy bien Un aplauso La diferencia entre ser dueño Y administrador Es que Cuando sos dueño Estás pegado emocionalmente A los pies Cuando sos administrador No es tuyo No me dijo él Me sentí bien Porque no era mío Ahora Todo lo que tenés ¿Es tuyo? ¿O te lo dieron para administrar? Dicen ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué cuando pasa la ofrenda Te duele tanto? ¿Por qué cuando tenés que ser generoso Es una necesidad te duele tanto? Si no es tuyo Dios te lo prestó Para darte oportunidades Para dar a otros Para repartir a otros Y que seas feliz Pero nosotros nos guardamos Nos retenemos Y no podemos dormir de noche Dios está buscando Canales de bendición Mira una vez Un hermano Nos donó Todo un colectivo Todo un Con una Una bandera enorme Era para 15 personas Para campañas evangelísticas Estábamos allí en Papaguay Y vieron hermanos Y nos donó Todo ese colectivo Con unos Costó como 25 30 mil dólares Más o menos Después vino a visitarnos Y vio lo que estábamos Haciendo con eso Cuando vino Le dije Hermano No sé cómo agradecerte Y le dice De una sola forma Yo no esperaba Que me diera la respuesta Tampoco Pero me dice Hacé con otros Lo que yo hago con ustedes Sé generoso con otros Lo que recibís Nada Una lección tremenda No quiero que me lo devuelvas a mí Dice Hacé lo mismo Porque a mí me lo dio Dios Para ustedes Hacé vos Lo que Dios te da Sé generoso con otros Así que Compromiso Estamos comprometidos Como administradores Estás teniendo en cuenta Que un día Vas a tener que dar Cuentas A Dios Por todo Todo Cada centavo Que pasa Por tu mano Chip Ingram De quien hacemos Varios seminarios Y algunos Ya lo conocen Pastor De California Fue director De Caminata Bíblica Por varios años Pero uno de los miembros De su iglesia En California Es el Creo que Presidente O vicepresidente De Cisco Tiene decenas y decenas De miles de empleados A su cargo Una decisión De él En una mañana Él puede Ganar o perder Doscientos millones de dólares Muchos ¿No? Y entonces Un día Chip El pastor Se dice Pero ¿Cómo podés vivir así? Con eso Con esa carga De que la decisión Tuya Puede afectar A tantas familias Puede afectar Tanto dinero Él dice No sabés Chip La lucha que es Paso noches Con mi esposa Aronichada En oración Pidiendo sabiduría A Dios Para administrar Ese libro Municipal Y a veces Nosotros Queremos Quisiéramos Estar en el lugar De No sabemos Lo que es Estar decidiendo Para otras personas Si lo vas a hacer bien Pero Es muy importante Ese compromiso Que Dios Te presta Y un día Vas a rendir cuenta Por cada centavo Que pasa por tu mano Así que El principio Del compromiso Y en esto Tenemos que ser íntegros ¿Qué es la integridad? Ser de una sola pieza Ser completo No tener doble cala No tener mezcla Ser puros Es hacer lo que se tiene Que hacer Cuando se tiene que hacer Como se tiene que hacer Sin importar Las consecuencias Eso es integridad Hay cosas Que tenés que hacer De una forma Que Dios te manda Hacerla Y lo tenés que hacer En el momento En que Dios te dice Que lo tenés que hacer Y no importan Las consecuencias Es problema de Dios Dios te mandó Hacerlo Así que Tenemos que ser íntegros En nuestra vida En nuestra vida personal En nuestra vida familiar En nuestra vida laboral Integridad Lo que se dice Se hace Y lo que se hace Se dice No podemos tener Doble personalidad No podemos ser Una persona El domingo Aquí sentado Y después de lunes a viernes Ser otra persona Ahí afuera O ser una persona En casa Y ser otra persona En el colegio De la universidad Integridad Hacer lo que se tiene que hacer Cuando se tiene que hacer Cuando se tiene que hacer Sin importar Las consecuencias Una pregunta Allí para que te hagas ¿No? ¿Qué es lo que has hecho Que estás fuera Del carácter de integridad Que Dios quiere que tengas? ¿Hay cosas que cambiar? ¿Estás manejando las cosas Como manejan El resto de las personas? ¿Estás manejando Tu familia? ¿Estás manejando Tu dinero? ¿Estás manejando Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿Como hacen Las otras personas? ¿Inventas a veces Enfermedades Para ir a trabajar? ¿Tienes excusas En ti Para llegar tarde O para salir temprano? ¿Como hacen Las demás personas Tu compañía? Todo lo hacen No somos ciudadanos De aquí Somos ciudadanos De allí Entonces Tenemos que vivir Diferentes Tercer principio ¿Cuál es el primer principio? El contentamiento Segundo principio Compromiso ¿Sí? Integridad Tercer compromiso Tercer principio Es el principio De la compasión Miren lo que dice Allí en Timoteo A los ricos De este siglo Manda que no sean Antivos Ni pongan La esperanza En las riquezas ¿Por qué? Porque son inciertas Si no preguntales A los que confiaban En el 2001 En lo que tenían En el banco Hoy lo tenés Mañana lo tenés más No pongas Tu esperanza En las riquezas Son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia ¿Para qué? Para que las guardemos Para que las disfrutemos No hay nada de malo Que disfruta Lo que Dios te da Mirá Tuve una persona Que vino a la oficina Una señora Que tenía como unos 70, 75 años Y vino a hablar En la oficina Porque justamente Quería comprar Quería saber De un material De cultura financiera Y cuando viene Mis hermanos Yo tengo algo En mi corazón Que me está atormentando Le quiero preguntar Era verano Era diciembre Un calor Hacía como 40 grados Y viene la hermanita Este y me dice Yo le quiero preguntar ¿Usted qué piensa? ¿Es dejado Si me compro Un ventiladorcito? La miré yo Me está cargando Dice No, no Porque Este Yo crecí de una manera Y yo me siento mal Si gasto Algo del dinero Que cobro De la jubilación Si me compro Un ventilador Pienso que estoy usando Para mis placeres Ese dinero Y no para el señor ¿Y usted qué hace Con la plata? No, yo todo se lo doy A mi hijo Pobrecito Que está sin trabajo Tiene 40 años Y usted hermana No tiene ni un ventiladorcito En su casa Hermana Hermana Salga de acá Y compre su ventilador El más grande Que cuente Por favor Que le dé la planta Y las cosas que Dios le da Es para que disfrute No le digo que vaya Y se compre Súper ahí Revisionado Espectacular Pero Dios te da las cosas Para que las disfrutes Y para que compartas Con los demás Así que Para que las disfrutemos Le dice después A los que tienen bienes Que hagan el bien Que sean ricos en qué Buenas obras Más que en bonos Dadivosos Generosos Atesorando para sí No el fundamento Para lo porvenir No bajo el colchón Y que echen mano De la vida interna Muy importante este texto Que habla así De ser dadivosos De ser generosos De hacer Con las cosas materiales Hacer buenas obras Para otras personas Poder compartir Con lo que pasa Necesidad Ese es el propósito También por el cual Dios nos da Trabajo ¿No es cierto? La generosidad Es una expresión De mi carácter Entonces De esa manera Yo demuestro Si estoy confiando en Dios O confiando en las cosas Si soy generoso Si soy generoso O si las retengo ¿Te das cuenta? ¿Cómo es mi carácter? Carácter no es mi personalidad No es mi temperamento Carácter es Mi verdadera persona Si tiene o no Los rasgos De Cristo Él dijo Soy manso Y humilde De corazón Eso es carácter Carácter es el fruto Del Espíritu Santo Amor Gozo Paz Paciencia Ese es el carácter La manera En que usas tus bienes Revela tu carácter ¿Quieres conocer Si una persona Anda bien con Dios? Pedir el extracto del banco ¿En qué gasta su dinero? Es la mejor evidencia De cómo está su relación Con Dios Entonces Mateo 6.21 Que dice Donde está Tu tesoro Ahí está Entonces La pregunta no es ¿Dónde está tu corazón? La pregunta que tenés que hacer ¿De dónde está tu tesoro? ¿En qué no tenés problema De invertir? ¿No te duele salir de acá A ir a un restaurante Y gastar plata? Porque tu tesoro Es la panza La comida Te gusta comer Y a veces capaz Que gastás más En el restaurante Cinco veces más Que lo que pusiste En la ofrenda Pero te dolió Más la ofrenda Que ir a comer Y darle salud No está mal Ir a comer A un restaurante ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Pero Donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón Y si te das cuenta Que está Tu tesoro En el lugar Errado Empezar a regar Tu corazón Y después El tesoro Se acomoda Un día de gracia El dar Que se caracteriza Por el dar Por ser generoso Por ser generoso En cambio El pobre de espíritu El pobre de carácter Es aval Es concioso Retiene para sí O gasta para sí ¿Se acuerdan Conlojó? Pero el Señor La dignificó Y dijo ¿Saben qué? Con caso Su discípulo Muchachos Esa pobre Que tiró Dos moneditas Dio más Que todo Estos juntos ¿Saben por qué? Porque Dios No mira cuánto das Sino con cuánto Te quedas ¿Con cuánto Se quedó la vida? No monedas No nada Ella dio todo Porque confiaba En Dios Para su sustento Pero estos fariseos Dieron mucho Pero se quedaron Con mucho más En su bolsillo Entonces A los ojos de Dios El Señor dice Ella dio más Que todos estos Porque dio todo Ella tenía Todo el derecho Toda la lógica Toda la La manera de pensar Si nosotros Nos podemos hacer Júmeros Toda la contabilidad Para pedir Plata a ellos Pero en vez de eso Ella decidió Dar En vez de ¿Entendés? Es una decisión Del corazón Eso tiene mucha plata Yo no tengo nada Voy a pedir Pero Dios Es de ellos Voy a dar Lo último Que me queda Le voy a dar Yo no tengo nada